¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estaba aquí viendo los correos que teníamos y todo ofertas rechazadas de nuestros canteranos de las sesiones. No mola, tío, no mola. La verdad es que eso no nos viene bien. Entrenamiento, vamos a seguir dándole salud. Iniciamos esto y tengo que ver si puedo hacer alguna oferta. No tengo lo de hacer ofertas. No me entra en la cabeza porque entonces puedo mejorar esto. Vamos a mejorar esto. Confirmamos que tarden las semanas que sean necesarias. Pero me parece vergonzoso que tenga que comprar el poder hacer esto. Dejea lesionado, se va a perder en el primer partido de liga frente al Bilbao. No me lo puedo creer, es una mierda pinchada en un palo. Porque oferta de préstamo, Mallorca por lago, vamos a ver, aceptamos. Esta del Burgos... Esta del Burgos, al final dijimos que lo vamos a aceptar. Y el Empoli por este... Aceptamos. Continuar. A ver qué pasa. Rechazada, rechazada, rechazada. No quiere marcharse la gente del equipo, eh. Moviduki. Y Dejea lesionado. Dejea lesionado. Cuatro semanas, esguince de rodilla, tío. Aspas, ya está recuperado. Vamos a meter por Cervi. Cervi... ¿Quién quito de esto? Aquí, por Kevin. Y... Y vamos a ir así. Continuamos. Vista previa, vamos a dar a táctica, metemos a Guaita y metemos a Kevin. Solo tengo un portero. Ahora mismo, se lesiona a Guaita y no tengo nada más que hacer. Vamos a tener cuidado con el anuncio. Parece que no hay anuncio, parece que no hay anuncio. Ahí está, vale. Perfecto. Frente al Barcelona. Tenemos ya nuestro... Aspitas jugando. Juega Foden. Un blanco ahí un poco raro. Oriol Romeu. Fermín López, es verdad. No me he fijado si Fermín. Vamos a ver un momento. Táctica. Entiendo que es Fermín López. 63 de valoración. No juega ni Christensen. Bueno, atrás juegan todos bien. Siguen teniendo a 3 Tegen. No juega... Ferran. Juega Percan arriba. Muy raro todo. Muy rara la alineación. Nosotros... Vamos a poner a Aspas aquí detrás mejor. No, vamos a dejarlo ahí. Vamos ahí a jugar así. En principio con esa alineación deberíamos hacerle algo de dañito al Barça. Pero bueno. A ver... Tenemos ventaja en medio del campo. Tenemos que atacar al Barcelona de forma más centralizada. Igual eso significa que tengo que meter a Aspas al centro. Mingueza. Uh... Al palo de Bamba. Al palo de Bamba. ¿Mingueza vuelve a coger el balón? No. Pensé que se había quedado por ahí... Pero no, 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 no. Un minuto 30. A ver... Una pena lo de De Gea, tío. Han tirado ellos tres veces. Nosotros solo una, eh. Tenemos más posesión. Pero si no tiramos... Vamos al contraataque. Una internada. A ver... Tira tú. No ubicas... Nada. Ter Stegen... Se hace con el balón fácilmente. Con D. Calma, con D. Calma, con D. Vale. Aspas está tocado. Bamba jugando en la mierda. Vamos a meter a este aquí. No juega cómodo, eh. Aspas no está jugando mal. Podemos meter a... A Larsen por dos ubicas. O podemos hacer esto. La vamos a poner aquí. Y, y, y... Metemos a Zerbi por Bamba. Porque se está jugando tan mal por algo eso. La verdad es que Zerbi, que solo lo pongan de jugar en ambas bandas, tampoco mola porque juega mucho también por el centro. Cambio de estrategia podría, no he leído, convertir este empate en una victoria. Ellos están metiendo a Chicha. Ellos están metiendo a Chicha. Táctica, vamos a ver. La Minya mal. Medio centro... Ferran. Muy raro. Han metido Chicha, eh. A Cravastelia también. Quitan a Foden. Vamos a quitar a Aspas, que está cansadito. Vamos a meter al Larsen. Así. A ver qué pasa. Aspas es que estaba cansado. Viene de lesión. Hemos tirado de él. Reforzar el ataque, me dice. ¿Cómo están las valoraciones? Aido. Vamos a quitar a Aido. Lo subimos y metemos al Luca de la torre. A ver qué pasa. 0-0, eh. Contra el Barça. No veo mal resultado, la verdad. Pero bueno, ellos también salieron con una alineación un tanto rara. Nos vamos a ir al final del partido. Manu Sánchez-Rental, Luca de la torre. Nos roban el balón. Y termina por aquí el partido. 0-0 frente a un Barcelona un poco pobre. Vamos a ir dándole rapidito. A ver qué pasa. Continuamos. ¿Estás disfrutando? Sí, estoy disfrutando. Pero no te voy a poner valoración ahora. Vamos a darle aquí. Si pusiese lo de entrenador de selección me daría más puntos de experiencia, entiendo. Pero no sé, juventud. No tiene gran potencial ninguno, tío. Vamos a poner a Troncho. Y me parece vergonzoso lo de no poder hacer más cosas. Ud, he lesionado. No me lo puedo creer. Ay, qué rabia, chaval. No me voy a gastar un euro o algo así. Oferta de traspaso. Por aspas. Han puesto tres. Venga, el Cádiz se pincha. Termina la subasta. No me interesa nada. No me interesa lo más mínimo. ¿Y qué más había? Entrenamiento. Iniciamos entrenamiento. Físico es muy importante. Y ahí vamos. Vamos a darle a continuar. Instalaciones. Asignación del cazatalentos. Posición. Lateral derecho. Buscar. Lateral derecho. Lateral. Ahí está. ¿Y qué más? Oferteas de empleo. Ta, ta, ta. No voy a aceptar nada. Vamos a hacer solo el club. Y listo. Vale. Puede que para los siguientes vídeos ya haya recuperado algún jugador. ¿Vale? De esto de... Como lo de los impulsos. Porque... Voy a cortar la grabación por hoy. ¿Vale? Después de esto. Otro partidito más. Vamos a iniciar la liga contra el Bilbao. Y lo dejo por aquí. Y a ver qué pasa. Vale. Ofertas de empleo internacionales. No me interesa. Luca de la torre también lesionado. Esto es la bomba. Tendré que tocar la táctica. Continuamos. Entrenamiento. Iniciamos. A ver qué pasa. Vale. Continuamos. Seguimos teniendo muchos jugadores. Sí. Informe de ojeador. No puedo hacer... Solicitar traspaso. Es que esto me parece vergonzoso. No hay alguna manera de... Conseguir esto... Sin necesidad... De gastar dinero. Porque si no... Juego esta temporada. Y lo dejo por aquí. Ya os lo digo. Subiendo de nivel. Claro. Vamos a ver. Ahí dole. Aquí. Aspas está recuperado. Vamos a ponerlo aquí detrás. Dovicas. Luca de la torre. Vamos a meter a Doctor. Creo que vamos a meter a Doctor. Mira, Carrillo aquí. Puedo meter de... Bueno, será que se nos lesiona el portero, ¿no? Y... Y... Así vamos. Vamos a tener cuidado por si acaso el anuncio. Jugamos partido. Parece que no hay anuncio. A ver si empieza. Empieza el partido. Vamos a ver el partidito. Y dejo el vídeo por aquí. Que de comienzo... La Liga de Fútbol Profesional... En Bilbao. Comenzamos. Muniain, ¿eh? Ojito con Muniain. Siempre típico cotilleo. Leuke. Pero claro, no puedo... No puedo hacer nada. Ahora mismo. Pues jugaremos esta temporada. En principio jugaremos esta temporada. Y... Claro, tengo que subir de nivel para conseguir más oro y hacer ofertas de traspaso. Pero claro... Es complicado. Tenemos que ser conscientes de nuestro desajuste en la derecha. Claro, es que... Bamba sí que está en la izquierda, pero no tenemos... En el lado derecho. Bamba. Bamba tira. Tira Bamba. ¡Ah! Paradas de Simón. Al final, ¿con qué portero me quedé? Con Guaita. Vale. Mejor que Iván Villar. Ahí estamos. Primer tiempo. Tenemos posesión. Más tiros. Tiros al arco. Pero nos han marcado solo una opción de Bamba. Y esto se va a ir al descanso. Pues nada, chavales. 0 a 0 en el inicio de... De esta liga. Aspas... Tal. Igual podría quitar a Bamba y meter a Larsen. Pero bajar a Aspas no sé. Dovicas detrás de Larsen. Con Aspas. Puede ser también interesante, ¿no? Estamos teniendo bastantes tiros. A ver. Sí. Vamos a quitar a Bamba. Dovicas aquí bien. Aquí bien. Si lo bajo un poco más. No. Y meto a Larsen. No es mala opción, ¿no? Y luego si hace falta meto a Carles en vez de Dovicas. O en vez de Aspas. Yo creo que puede ir bien ahí. Ojo de cuánto cambio. No hay nada. Estamos haciendo más opciones. Parece que estamos viendo a nosotros mejor. Quito a Aspas y meto... Quito a Aspas y meto... Y meto a Carles. Así. Vamos a hacer esto. Porque es que... Cervi no puedo meterlo ahí. Herrera. Pierden el balón. Pierdes el balón. Pierde el balón. Larsen. Tú solo. No te acompaña nadie. Larsen tiras desde tu casa. Y golazo de Larsen. Golazo de Larsen en el minuto 91. Para seguramente darnos la victoria. Vamos a saltarlo. Que estoy nervioso. Hemos tenido más posesión todo el partido. Hemos hecho más tiros. Minuto 95. Y pi, pi, pi. Nos llevamos primera victoria. Que de comienzo está Liga con victoria. Efectivamente. Bastante bien, bastante bien. A 19 de agosto. Contentos. El mejor jugador del partido ha sido nuestro querido Fran Beltrán. Y subimos aquí bien. Portería cero. Nos quedamos aún nada de subir. Y pierde el Madrid frente al Girona. Ojito que el Girona está en el juego. Vale. Cerramos esto. Oferta de traspaso. Por Rodríguez. Vamos a ver si hay alguna mejora. Buf. Qué potencial tienes. Vamos a aceptarla. No creo que lo use. A ver si él quiere irse o no quiere irse. Carles Pérez lesionado. Estupendo. Maravilloso. Lo que yo quería. Y nada más por aquí chavales. Espero que el vídeo se haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Empezamos con victoria. Este primer. Esta primera temporada. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias.